Y en deportes lo más trascendental tiene que ver con la Champions de Europa y con Fredis que tendrá la participación de colombianos. Tendremos a Luis Díaz en el partido estelar y más atractivo contra el Real Madrid que se jugará allí desde Anfield en Inglaterra. El otro partido es el de la Aston Villa con el Juventus de Turín de Italia donde tendremos al colombiano John Haidt Duran dirigido de la mano de Unai Emery. Y por su parte en lo que es la Conference League estará participando Davison Sánchez, el colombiano que participa o que juega con el Galatasaray. Además el regreso de Yasser Raspiria y John Solís con el Girona de España. Gran atractivo hoy a partir de las 3 de la tarde con la Champions y la Conference League que estarán participando los colombianos y que veremos en acción esta tarde. Para Desafío Radio, el Expreso Online, Luz Mari Guerra. Cada vez está más cerca la hora de celebrar Navidad y Año Nuevo. Y la hora de cuidarse que es apacuando papá. La hora de cuidarse es ya porque el cáncer de próstata no da espera. Entonces, señor que nos está escuchando, si está presentando dificultad al orinar o si tiene problemas para lograr y mantener una erección, consulte a un profesional de la salud para exámenes de diagnóstico. Para más información sobre prevención y síntomas del cáncer de próstata, ingrese a nuevaeps.com.com. Nueva EPS. Gente cuidando gente.